Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues en este vídeo seguimos con la nueva temporada de vídeos explicativos y son orientativos realmente. Hablamos de un código de avería y lo que puede estar sucediendo. Como digo siempre, un código de avería en una caldera es orientativo. Más o menos vamos a saber por dónde está el problema. En este caso vamos a hablar de la sonda externa de la caldera Chafotó Eurocondens Delta. Bueno, ¿qué le pasa a esta sonda? Bueno, cuando nos sale el código E16, esta sonda, la sonda externa, está ya en cortocircuito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sustituir la sonda externa y marchando. Recordamos, Chafotó Eurocondens Delta, el error E16. Bueno, pues tenemos un cortocircuito en la sonda externa, ¿vale? ¡Chao!